Tu labial en mi cara, te siento un poco extraño Te recorrí el mundo entero para encontrarlo sincero Tu amor se siente del bueno, por favor nunca te vas Una party, una party, bailar ahí, bailar ahí Te pegue a mí, te pegue a mí, te hice feliz, te hice feliz Y saca el tosí, saca el tosí, fotos aquí, selfies aquí Vivir feliz, yo soy feliz, John Willamfree, John Willamfree Me compré un perfume caro, para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta, cuando tú me tengas cerca A mi sex ya las olvide, desde el día en que apareciste Me saturas pensamientos, tus besos crean sentimientos Te necesito conmigo, pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo, te voy a contar secret Si no es conmigo, no es con nadie No quiero hacerte un desmadre Se van cuando voy llegando, tus amiguitos del antro No voy a romper unos cuartos, con tal de que tú me ames Una party, una party, bailar ahí, bailar ahí Te pegue a mí, te pegue a mí, te hice feliz, te hice feliz Y saca el tosí, saca el tosí, fotos aquí, selfies aquí Vivir feliz, yo soy feliz, John Willamfree, John Willamfree Canta de Yaka y agárrame el bicho Escúpelo fuerte, úsalo de micro No le baje el ritmo en toda la noche ¿Te gusta maleante? ¿Te gusta maldito? Tres de la mañana, se va lo decente Me importa una mierda lo que diga esta gente Súbete, empújate y empínate No me hagas venir tan rápido, que te lo vas a comer Con labial en mi cara Te siento un poco extraño Te recorrí el mundo entero Para encontrarlo sincero Tu amor se siente del bueno Por favor nunca te vayas Una party, una party Bailarás, bailarás Te pegue a mí, te pegue a mí Te hice feliz, te hice feliz Sacar tus sí, sacar tus sí Fotos aquí, selfies aquí Vivir feliz, yo soy feliz John Willamfree, John Willamfree Me compré un perfume caro Para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta Cuando tú me tengas cerca A mi sex ya las olvide Desde el día en que apareciste Me satura pensamientos Tus besos crean sentimientos Te necesito conmigo Pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo Te voy a contar secret Si no es conmigo Si no es conmigo, no es con nadie No quiero hacerte un desmadre Se van cuando voy llegando Tus amiguitos del antro Voy a romper unos cuartos Con tal de que tú me ames Una party, una party Bailarás, bailarás Te pegas a mí, te pegas a mí Te hice feliz, te hice feliz Sacar tus sí, sacar tus sí Fotos aquí, selfies aquí Vivir feliz, yo soy feliz John Willamfree, John Willamfree Canta bellaca y agárrame el bicho Disculpe lo fuerte, úsalo de micro No le baje el ritmo en toda la noche Te gusta maleante, te gusta maldito Tres de la mañana, se va lo decente Me importa una mierda lo que diga esta gente Súbete, empújate y empínate No me hagas venir tan rápido Que te lo vas a comer Con labial en mi cara Te siento un poco extraño Te recorrí el mundo entero Para encontrarlo sincero Tu amor se siente del bueno Por favor, nunca te vayas Una party, una party Bailarás, bailarás Te pegue a mí, te pegue a mí Te hice feliz, te hice feliz Sacar tus sí, sacar tus sí Fotos aquí, selfies aquí Vivir feliz, yo soy feliz John Willamfree, John Willamfree Me compré un perfume caro Para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta Cuando tú me tengas cerca A mi sex ya las olvide Desde el día en que apareciste Me satura pensamientos Tus besos crean sentimientos Te necesito conmigo Pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo Te voy a contar secret Si no es conmigo No es con nadie No quiero hacerte un desm... Padre, se van cuando voy a llegar Tus amiguitos del antro Voy a romper unos cuartos Con tal de que tú me ames Una party, una party Bailarás, bailarás Te pegue a mí, te pegue a mí Te hice feliz, te hice feliz Sacar tus sí How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can see anything I find When I look at myself I see nothing good I see all the time Cartos y fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Will, I'm free John Will, I'm free Hey, 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 hey Canta bellaca y agárrame el bicho Disculpe lo fuerte, úsalo de micro No leo aquel ritmo En toda la noche Te gusta maleante Te gusta maldito Tres de la mañana Se va lo decente Me importa una mierda Lo que diga esta gente Súbete, empújate y empínate No me hagas venir tan rápido Que te lo vas a comer Tu labial en mi cara Te siento un poco extraño Te recorrí el mundo entero Para encontrarlo sincero Tu amor se siente del bueno Por favor, nunca te vayas No me hagas Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pegue a mí Te pegue a mí Te hice feliz Te hice feliz Sacar tu sí Sacar tu sí Sacar tu sí Fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Willamfree John Willamfree Me compré un perfume caro Para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta Cuando tú me tengas cerca A mi sex ya las olvide Desde el día en que apareciste Me satura pensamientos Tus besos crean sentimientos Te necesito conmigo Pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo Te voy a contar secret Si no es conmigo No es con nadie No quiero hacerte un desmadre Se van cuando voy llegando Tus amiguitos del antro Voy a romper unos cuartos Con tal de que tú me ames Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pegue a mí Te pegue a mí Te hice feliz Te hice feliz Sacar tu sí Sacar tu sí Fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Willamfree John Willamfree Canta de yaca Y agarrame el bicho Escúpelo fuerte Úsalo de micro No le baje el ritmo En toda la noche Te gusta maleante Te gusta maldito Tres de la mañana Se va lo decente Me importa una mierda Lo que diga esta gente Súbete Empújate Empínate No me hagas venir tan rápido Que te lo vas a comer Con labial en mi cara Te siento un poco extraño Te recorrí el mundo entero Para encontrarlo sincero Tu amor se siente del bueno Por favor nunca te vayas Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pegue a mí Te pegue a mí Te hice feliz Te hice feliz Y saca el tosí Saca el tosí Fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Willamfree John Willamfree Me compré un perfume caro Para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta Cuando tú me tengas cerca A mi sex ya las olvide Desde el día en que apareciste Me saturas pensamientos Tus besos crean sentimientos Te necesito conmigo Pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo Te voy a contar secretos Si no es conmigo No es con nadie No quiero hacerte un desmadre Se van cuando voy llegando Tus amiguitos del antro Voy a romper unos cuartos Con tal de que tú me ames Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pegué a mí Te pegué a mí Te hice feliz Te hice feliz Y saca el tosí Saca el tosí Fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Willamfree John Willamfree Hey, 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 hey Cántale yaka y agarrame el bicho Escúpelo fuerte Úsalo de micro No le baje el ritmo En toda la noche Te gusta maleante Te gusta maldito Tres de la mañana Se va lo decente Me importa una mierda Lo que diga esta gente Súbete, empújate y empínate No me hagas venir tan rápido Que te lo vas a comer Tu labial en mi cara Te siento un poco extraño Te recorrí el mundo entero Para encontrarlo sincero Tu amor se siente del bueno Por favor, nunca te vayas Que no te vayas Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pelle a mí Te pelle a mí Te hice feliz Te hice feliz Sacar tus sí Sacar tus sí Fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Willamfree John Willamfree Me compré un perfume caro Para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta Cuando tú me tengas cerca A mi sex ya las olvidé Desde el día en que apareciste Me saturas pensamientos Tus besos crean sentimientos Te necesito conmigo Pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo Te voy a contar secret Si no es conmigo Si no es conmigo No es con nadie No quiero hacerte un desmadre Se van cuando voy llegando Tus amiguitos del antro Voy a romper unos cuartos Con tal de que tú me ames Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pegue a mí Te pegue a mí Te hice feliz Te hice feliz Sacar tus sí Sacar tus sí Fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Willamfree John Willamfree John Willamfree Ey, 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 ey Cántale yaca Y agárrame el bicho Escúpelo fuerte Búzalo de micro No le baje el ritmo En toda la noche ¿Te gusta maleante? ¿Te gusta maldito? Tres de la mañana Se va lo decente Me importa una mierda Lo que diga esta gente Súbete, empújate Y empínate No me hagas venir tan rápido Que te lo vas a comer Tu labial es mi cara Te siento un poco extraño Te recorrí el mundo entero Para encontrarlo sincero Tu amor se siente del bueno Por favor, nunca te vas Y no te vas Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pelle a mí Te pelle a mí Te hice feliz Te hice feliz Sacar tus sí Sacar tus sí Fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Willamfree John Willamfree Me compré un perfume caro Para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta Cuando tú me tengas cerca A mi sexe ya las olvidé Desde el día en que apareciste Me saturas pensamientos Tus besos crean sentimientos Te necesito conmigo Pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo Te voy a contar secretos Si no es conmigo Si no es conmigo No es con nadie No quiero hacerte un desmadre Se van cuando voy llegando Tus amiguitos del antro Voy a romper unos cuartos Con tal de que tú me ames Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pegué a mí Te pegué a mí Te hice feliz Te hice feliz Sacar tus sí Sacar tus sí Fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Willamfree John Willamfree Canta de Yaka Y agárrame el bicho Escúpelo fuerte Úsalo de micro No le baje el ritmo En toda la noche Te gusta maleante Te gusta maldito Tres de la mañana Se va lo decente Me importa una mierda Lo que diga esta gente Súbete Empújate Empínate No me hagas venir tan rápido Que te lo vas a cantar Conmigo Te siento un poco extraño Te recorrí el mundo entero Para encontrarlo sincero Tu amor se siente del bueno Por favor nunca te vas Y no te vas Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pegué a mí Te pegué a mí Te hice feliz Te hice feliz Sacar tus sí Sacar tus sí Fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Willamfree John Willamfree Me compro un perfume caro Para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta Cuando tú me tengas cerca A mí se ya las olvidé Desde el día en que apareciste Me satura pensamientos Tus besos crean sentimientos Te necesito conmigo Pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo Te voy a contar secret Si no es conmigo No es con nadie No quiero hacerte un desmadre Se van cuando voy llegando Tus amiguitos del antro Voy a romper unos cuartos Con tal de que tú me ames Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pegué a mí Te pegué a mí Te hice feliz Te hice feliz Sacar tus sí Sacar tus sí Fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Willamfree John Willamfree Canta bellaca y agarrame el bicho Escúpelo fuerte Úsalo de micro No le baje el ritmo En toda la noche Te gusta maleante Te gusta maldito Tres de la mañana Se va lo decente Me importa una mierda Lo que diga esta gente Súbete y empújate Empínate No me hagas venir tan rápido Que te lo vas a comer Con labial en mi cara Te siento un poco extraño Extraño Te recorrí el mundo entero Para encontrarlo sincero Tu amor se siente del bueno Por favor nunca te vayas No te vayas Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pegue a mí Te pegue a mí Te hice feliz Te hice feliz Y saca el tosí Saca el tosí Fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Willamfree John Willamfree Me compré un perfume caro Para recibir halagos Quiero que tu piel me sienta Cuando tú me tengas cerca A mi sex ya las olvide Desde el día en que apareciste Me saturas pensamientos Tus besos crean sentimientos Te necesito conmigo Pero eso no te lo digo No quiero robar tu tiempo Te voy a contar secret Si no es conmigo No es con nadie No quiero hacerte un desmadre Se van cuando voy llegando Tus amiguitos del antro Voy a romper unos cuartos Con tal de que tú me ames Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pegue a mí Te pegue a mí Te hice feliz Te hice feliz Sacar tusis Sacar tusis Fotos aquí Selfies aquí Vivir feliz Yo soy feliz John Willamfree John Willamfree Canta bellaca y agarrame el bicho Escúpelo fuerte Úsalo de micro No le baje el ritmo En toda la noche Te gusta maleante Te gusta maldito Tres de la mañana Se va lo decente Me importa una mierda Lo que diga esta gente Súbete y empújate Empínate No me hagas venir tan rápido Que te lo vas a comer Con labial en mi cara Te siento un poco extraño Extraño Te recorrí el mundo entero Para encontrarlo sincero Tu amor se siente del bueno Por favor nunca te vayas No te vayas Una party Una party Bailar ahí Bailar ahí Te pegue a mí Te pegue a mí Te hice feliz Te hice feliz